Más allá de la utilidad que ciertas características presentes en la mayoría de los videojuegos puedan tener, como lo puede ser la coherencia del diseño de un entorno en pos de la verosimilitud, o las posibilidades no intencionadas resultado de un mal sistema de guardado, hay una pregunta más general y abarcadora. ¿Cuál es la finalidad de un videojuego? ¿Para qué sirve jugar? Parece muy obvio. Para divertir, dirán muchos. Y si bien es una respuesta correcta hasta cierto punto, no deja de ser reduccionista y, contrario a los que creen quienes argumentan esto, poco clara al no definir conceptos. Jugar es una actividad recreativa consistente en evocar emociones concretas, generalmente ligadas al placer, y esto no solo se limita a los videojuegos, sino a cualquier juego. Pero en cada caso, según qué juego, los métodos y pasos a seguir son diferentes, así como la finalidad. Si bien la búsqueda del placer siempre está ahí, no es el mismo tipo de emoción que evoca un juego con mayor intervención física que uno de mesa, por ejemplo. Y con los videojuegos, claro, no es distinto. Sí, fuera de la realidad virtual y los sensores de movimiento como el Kinect, una en fase muy experimental y el otro, muerto, los videojuegos tienden a un nivel de comodidad física mucho mayor. Ergo, uno podría pensar que esta comparación no tiene equivalentes en el videojuego. Pero no es así. Cosas como el tono están orientados a evocar diferentes emociones, y tan solo hay que ver la propuesta MDA o MDE en español, que propone clasificar los géneros de videojuegos en una serie de estéticas jugables directamente asociadas a la clase de experiencias que intentan evocar cada videojuego. No voy a ahondar en cada estética jugable porque no es el objetivo del video. Para eso ya hay material audiovisual en nuestro idioma mejor centrado desde hace años. El punto es esclarecer la idea de que hay diferentes formas de entretenerse, y por lo tanto, querer simplificar e incluso banalizar determinadas críticas sobre, por ejemplo, la narrativa solo porque los videojuegos tienen que divertir, es no entender estos conceptos. Ya que la diversión como tal está orientada a generar placer. Pero esto, al menos popularmente, suele estar ligado a la felicidad. Y esto en sí mismo ya hace que la diversión como concepto no alcance para englobar todos los objetivos que los videojuegos pueden tener. Del mismo modo que, por ejemplo, en el cine, una obra puede estar orientada a conmovernos, perturbarnos, hacernos reír o sentir adrenalina, un videojuego puede tener cualquiera de esos objetivos y más. Por lo que, más que diversión, la palabra adecuada es entretención. Los videojuegos deben cumplir el rol de entretener, cada uno con sus recursos. Ahora, ¿a qué va todo esto? Bueno, como ya dije, es muy común que ante críticas de estética visual, narrativa y demás elementos no asociados directamente a la jugabilidad, aunque sí deban formar parte, mucha gente se arreacia a aceptarlas por considerarlas como partes minúsculas de la experiencia, considerando la jugabilidad como lo verdaderamente importante. Y sí, esto es cierto, sin jugabilidad no hay razón de hacer un videojuego en primer lugar. El problema acá es creer que solo la jugabilidad va a hacer todo el trabajo de entretenernos, cuando es la conjunción de los elementos principales de la obra la que tiene que lograr dicho trabajo, siendo, sí, la jugabilidad del centro, lo principal, pero no lo único. Por poner un ejemplo ya tocado, Bioshock está orientado a entretener con una narrativa cuyo objetivo es hacer una crítica a los ideales objetivistas, una ridiculización directamente. Mientras que la entretención jugable es más propia de una obra frenética sin ideología, cuando dicha entretención deberíamos buscarla en la propia estética narrativa de la que la propia obra hace gala desde el comienzo, pero que luego no respeta. No se trata de defender a los videojuegos como un arte y de ahí empezar a justificar cualquier vanguardismo y hacer alabanzas de cualquier obra que se atreva a ir más allá de pegar tiritos, sobre todo cuando muchas de estas solo van más allá a un nivel muy superficial. Se trata de entender que el tipo de entretención jugable varía según la obra. Doom busca entretener a través de la adrenalina que provoca la combinación de sus mecánicas de movimiento fluido y disparos con decenas de armas de fuego, diseños de niveles dado al movimiento, el comportamiento agresivo de las hordas de enemigos que acechan y una estética visual que aporta a esa experiencia visceral. Mientras que Civilization busca entretener a través de la planificación estratégica y metódica a la hora de buscar levantar civilizaciones, desde la importancia de tener agua potable hasta la necesidad de saber afrontar guerras. Y Cart Life busca entretener a través de la concientización de los problemas a los que las personas de clase media-baja se enfrentan, con una interacción un poco al estilo roguelike en donde cada decisión cuenta y no se puede volver atrás, obligándonos así a afrontar las consecuencias, ya sean las buenas y las malas. Todos buscan entretener. Eso está claro, así como también está claro que dicha entretención tiene diferentes tonos y a su vez diferentes recursos. ¿O me van a decir que un drama busca entretener del mismo modo que una comedia? Y sí, el tono. Esto es muy fácil de asociar una vez sabido que es. Pero para quien no esté al tanto, es lo que responde al tipo de emociones que una obra busca evocar. Por lo que, una vez más, querer simplificar todo a solo buscan entretener es quedarse corto dentro incluso de esos límites, ya que se ignora las formas de entretención, como si no importara o como si solo dependiese de una emoción en todos los casos. Y es acá donde se da a colación un temita sobre el goce de una obra producto de la selectividad generalmente intencionada. Ante esto, es muy común que, incluso si emociones concretas no son evocadas, a pesar de que la obra sí busque eso, el jugador sea capaz de perdonarlo si obtiene otra clase de entretención a cambio. Y es acá donde debemos diferenciar entre valorar lo que la obra busca y valorar la entretención que nosotros encontramos en la misma. ¿Se deben evaluar los videojuegos según la estética jugable principal? ¿O se deben evaluar si logramos entretenernos independientemente del punto anterior? Al igual que con la dicotomía que planteé en el video del envejecimiento, esto depende de cada quien. En mi caso, quedándome con la primera opción. Ya que la entretención, a costa mía, puedo encontrarla en casi cualquier videojuego si le meto algo de ganas. Y ni hablar si hay amigos de por medio o si metemos a los desafíos autoimpuestos en la ecuación. Porque sí, es cierto que hasta en casos como el usuario de Heads Advantage pasándose la búsqueda principal de Minecraft sin caminar, no deja de estar basado en la explotación de una serie de reglas que el propio juego plantea de base. Pero no hay que perder de vista que, tal y como lo indica la propia palabra y como dije, es un desafío autoimpuesto, ajeno al objetivo original de Minecraft. Ergo, juzgar a Minecraft como tal por ese video sería absurdo teniendo en cuenta que su sistema está orientado a otra clase de experiencia. Y solo por poner un ejemplo. Si un videojuego falla en su objetivo de evocar una estética jugable concreta, pero el jugador se siente satisfecho porque aún así obtuvo entretención por otras vías, bien, pero no habría que perder de vista esa dicotomía, porque de otra forma estaríamos calificando, no de manera literal necesariamente, en función del jugador y no del videojuego. Aunque acá hay otro punto a tener en cuenta. La subjetividad es inevitable a la hora de analizar una obra ficcional. Porque sí, los elementos técnicos como el motor gráfico usado, los recursos narrativos empleados o cosas ya más evidentes a simple vista como que Lara tiene dos piernas y se agarra de los salientes con las manos, o que Link suele usar una espada, no están sujetos a la visión personal en lo que a esos hechos se refiere. Están ahí, ocurren, son datos verificables, con mayor o menor observación según el caso. Son hechos objetivos al fin y al cabo. Pero, por otra parte, eso no los vuelve iguales para todos. Lo que para alguno puede ser una buena mecánica, para otro no. Y lo que para uno puede ser un buen personaje, para otro puede ser una porquería innecesaria. Independientemente de que ambos vean todos los matices de eso sin más ejemplos. Y esto se debe a que no hay una visión absolutamente objetiva y definitiva de lo que está bien y lo que está mal. Una comedia puede causarle gracia a X personas y no porque a otras no le produzcan nada significa que no la entiendan. Ergo, es ahí donde debemos entender que los gustos personales y, por ende, las emociones que logre evocar la obra son diferentes según cada quien. Y no hay vara alguna para determinar realmente que un gusto sea mejor. Más allá de que nuestro ego a veces nos diga lo contrario. Así que, una vez más, teniendo en cuenta que la finalidad son las emociones a evocar y que esas emociones son según cada quien, la subjetividad fue, es y será inevitable. No total, porque también hay hechos irrefutables, como ya mencioné. Pero sí parcial. Y no, la popularidad de un gusto tampoco es vara ni autoridad para tal fin. Pero más allá de gustos, si este problema de la definición de diversión y qué tan necesaria es, es una problemática que se extiende a los propios autores, que desarrollan videojuegos en pos de transmitir emociones ajenas a la diversión, pero en algunos casos sin ser claros en las verdaderas intenciones. Algunos han criticado a Drackman, director de los dos de Last of Us, por no asociar a sus obras a la diversión en sus propias declaraciones. Pero un caso más interesante es el de Kojima, que sí habla de la diversión en Death Stranding, pero recién a la mitad del recorrido, relegando la primera parte a... ¿Qué? No queda claro. Se supone que a aprender las reglas, a familiarizarse con las capacidades y limitaciones de su protagonista, pero ¿por qué eso no es o no debería ser divertido? Si al fin y al cabo forma parte de la experiencia, si encaja con el tono, debería divertir o entretener de alguna manera, pero su autor jamás se pronuncia al respecto. No queda para nada claro. Ahora, ¿esto significa que sí o sí las obras deban evocar la emoción a la que están orientadas? En un sentido estricto sí, porque para ello fueron concebidas, en teoría. Pero puede haber ciertas sutiles excepciones. Dead Space intenta aterrar a través de una temática visceral basada en los constantes ataques de enemigos que acechan por toda la nave que recorremos. Y si bien ese terror no pasa de lo más básico, estos son sustos repentinos, los llamados jumpscares, sí que logra algo no muy lejano a esa clase de terror, que es la acción visceral y violencia producto del mismo recurso, encajando con ese viaje decadente sobre la búsqueda de la novia del protagonista y el misterio detrás de esas amenazas. Claro que esto no lo exime de su fallo, pero ese recurso, al menos, lo sabe utilizar para otro elemento también muy útil para la clase de historia que intenta contar. Entonces, ¿cuál es la función del videojuego? Si no quedó claro, es la de evocar determinadas emociones, bien sean las propuestas en el MDA o las que ustedes quieran listar en pos de una clasificación distinta. Lo importante es saber identificar esas emociones que busca, porque de otro modo, el simplificar todo a divertir, pero sin definir en qué vías puede ir ese concepto, es no dejar nada claro y pretender hacer de la comprensión sobre este tema algo más sencillo cuando, por el contrario, no se logra más que dejar dudas al aire por no aclarar ningún punto. Y con esto no estoy diciendo que uno no pueda buscar el divertimento a su manera si así lo desea, ya sea con los videojuegos enfocados o no. Más bien digo que esa búsqueda personalizada de la entretención es desviarse de lo que vendría a ser el entender el enfoque que dicha obra busca, lo cual, obviamente, no está mal dentro de las libertades de cada jugador, pero sí a la hora de evaluar qué tan bien hace su trabajo un videojuego. En fin, eso es todo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!